¡Gracias por ver! Y por la vía rápida, saque directo para Federer. Bueno, vaya restazo ahí de Kevin Anderson. Qué buen resto ahí, vemos como Federer se va hacia la derecha para tapar el centro. Qué bien lo lee Anderson. Y se agacha Federer. Buena la táctica ahora, buenísima la táctica. Venga, buen resto. Y ahora sí se llevó, se llevó el Chepo. Loser-Federer, primera imagen graciosa de la noche. Este golpe que se lleva Federer en el culete. Y la cara de Djokovic, como diciendo, madre mía, lo que acabo de hacer. Pero bueno, grandes imágenes las que nos regalan. Y qué personaje que está hecho el bueno de Novak Djokovic. Bueno, 40 iguales. Buen saque de Djokovic. Bueno, pues no se lo ha devuelto Federer, pero se lo ha devuelto Jack Sock. 40 iguales, ahí lo veremos. Con toda la intención, se la intenta sacar de encima a Djokovic sin éxito. Lo tiene en la conversación y dice, por eso, por eso no jugamos dobles. Dice que, Djokovic dice, mi corazón se ha parado durante tres segundos cuando Sock le ha pegado ese pelotazo. Ahí tenemos la imagen cómica del partido, la cara de Roger Federer y de Djokovic. Aquí el otro pelotazo que se ha llevado Djokovic, la cara que se le ha quedado. Y él decía que se le había parado el corazón durante tres segundos después del pelotazo de Jack Sock. Bueno, muy buen rollo entre... En servicio del americano. Y remata la faena Kevin Anderson. Este es el juego que les va a los jugadores de rojo. Saben que en un intercambio de golpes ante dos jugadores tan talentosos como Djokovic y Federer tienen todas las de perder. Ahí va directo como un cohete a la red. Ahí vemos el passing cruzado. Perfecto. A la línea. Acaba el passing. Muy bien reacciona Sock. La bola está viva y ahí se la tiró al cuerpo donde más daño hace Roger Federer. Federer anticipa muy bien la trayectoria de la bola. Y se la tira ahí donde es prácticamente imposible que Sock pueda... Eso es lo que pasa cuando seguramente no estás acostumbrado ni a jugar en dobles ni a jugar con la pareja con la que estás formando equipo. Porque no hay demasiada comunicación. Esa era claramente mucho mejor para Djokovic. Que venía con la derecha. Pero seguramente el serbio no dijo nada. Tremendo lo de Federer. Vamos a ver si entra. No entró por poco pero tremendo. Ya celebraba el punto Jack Sock con ese remate. ¿Cómo llegó ahí Federer? Ahí lo vamos a ver. Fantástica esta toma. ¿Cómo devuelve el globo? Y por poco. Mira. Por eso mismo. Por un petit swiss. Y vaya si lo están viendo. No precisa con el passing. Bueno, qué puntazo nos están regalando. Ahí Djokovic. Fantástico Djokovic. Qué calidad. Madre mía el serbio. No han aguantado ahí en la red como un muro. Como si fuera un frontón devolviendo todas las bolas. No precisó quizás demasiado Anderson en las opciones de passing que tuvieron. Pero fantástico el golpe ahí para remachar el punto. Engañando a la pareja por completo. Buscando el espacio libre en la pista. O sea que fue muy justo. Vamos a ver. Buen ataque de Sock. Globo de Djokovic. Vamos a ver qué hace aquí Anderson. Muy centrado. Otro remate. Lo devuelve Federer. Bueno, qué puntazo ahora. Qué puntazo. Lo ha jugado muy bien al final Anderson. Aunque sus remates dejaron bastante que desear de Kevin Anderson para sacar de un apuro a su equipo. Ahí lo vemos. No anticipó bien Federer y luego no anticipó bien Djokovic y luego muy bien Anderson. Con ese passing se lleva las manos a la cabeza Jack Sock. Bueno, un muro el sudafricano. Lo devuelve todo y acaba ganando el punto. Pues casi, casi que ha ganado el juego él solito. Un principio que iba a ser muy difícil de evitar. Todos los jugadores han conservado sus servicios. Así que nos vamos a... Está bien ahí Sock. Y el revés de Federer que se va por detrás de la línea. El equipo europeo. Ahí va Sock al servicio. Se fuera el primer servicio. Bueno, es que Sock se dedica a hacer de todo y el aplauso que se lleva este recogepelotas para el cambio de campo. Ahí vemos la habilidad del recogepelotas. Hay que aplaudirlo, claro que sí. Y ahí la cara de felicidad de este chavalín. Y ahí lo ganan. Ahí lo ganan Federer y Djokovic que celebran con efusividad ese primer set que se lleva el equipo europeo. Lo ganó Roger Federer. Tras un primer set igualadísimo de prácticamente 50 minutos. Se nota que están disfrutando estos dos grandes tenistas. Pero ojo porque ya lo hemos anunciado. Delante tienen una pareja que no es nada fácil. Uno de los mejores jugadores de dobles del mundo como Jack Sock. Contra un gran sacador como Kevin Anderson. Ahí los tenemos comentando jugadas del partido. Aquí tenemos algunas de las highlights del primer set. Bueno, el primer set se lo han llevado en el tiebreak. Apretadísimo ha estado. Vamos a ver este segundo. Y en caso de empate, recordar que no iríamos a un tercero, sino a un super tiebreak definitivo. Al mejor de 10 puntos. Y hemos tenido dos partidos que se han ido a este super tiebreak. Como han sido el partido individual entre Kyle Edmund y precisamente Jack Sock. Le ganó el británico 6-4, 5-7 y 10-6 en este tiebreak. Y también el primero de la sesión de madrugada, disputado entre David Goffin y Diego Schwarzman. Cuando aquí vemos el punto de set, qué bien lo hace Federer. Y con qué fusividad lo celebran. Aquí tenemos probablemente una de las imágenes del torneo. Como lo fue ese abrazo entre Federer y Nadal, que después ha sido portada en revistas, libros y demás. Pues este saludo entre Federer y Djokovic no será menos. Toque de pechito ahí. La salvó ahí Anderson. ¿Y de qué manera? Ahí lo veremos. Cómo pone la raqueta. Y además la dirige perfectamente. Hace un extraño al votar. Podría ser un momento clave del partido. Bueno, eso es un caramelito para el señor Roger Federer, que no perdona. Salvan la primera bola de break. Bueno, otro caramelito para Roger Federer. Se queja ahí Jackson de que hay mucha gente en medio. Hoy ni un partido. Mañana seguro que le vemos. Bueno, qué bien Anderson. Está jugando un nivel altísimo en todo el partido. El sudafricano. Intenta por dos lados, pero no encuentra una brecha a Anderson. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Ahí se encontraron. Una brecha en la muralla formada por Federer y Djokovic. Y con esa brecha encontraron también su primer set point. Vamos a ver si lo pueden aprovechar. Cómo devolvieron todo. Pero Federer no pudo con esa última boda. Buen saque, pero... Ahí esa se fue larga. No la van a reclamar. Parecía bastante clara. Parece que además la cantó el juez de Silla y Djokovic le dice que se ha ido de un metro. Muy bien. Le va la marcha ahí a Djokovic. Segunda bola de set en este juego. Tercera en toda la manga. Era complicado aguantar el servicio a Anderson. Remató muy bien el punto. El juego y el set. Djokovic. ¡Suscríbete al canal!